Bueno, estamos a punto de ser partícipes de algo muy lindo que va a ocurrir para unos grandes amigos, que son la gente de Super AR, que están por abrir en este momento la nueva sucursal, esta nueva sucursal que sería el AR Express, esta modalidad que tiene que ver con una forma nueva, digamos, no es un supermercado, está más asociado a un minimercado, a un mercado de cercanía, la gente puede venir acá como en el AR Express 1, que está también publicitándose mucho con nosotros, este se vino acá el 15, y eso para nosotros también, para la radio, va a ser una buena oportunidad, porque vamos a poder venir a comprar las cositas para el desayuno, para la merienda, acá muy cerquita de la radio, estamos acá, mirá, justo al frente, detrás de la municipalidad, al frente de la policía, y en este momento vamos a ser protagonistas junto con ellos, del momento en el que se abren las puertas por primera vez, y vamos a ser los primeros clientes, vamos a ser los primeros clientes, sí, 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 así que ahí vamos a, en este momento ellos, claro, están preparando todo, dejando todo organizado para poder hacer esta apertura con la emoción que obviamente los está, y la alegría, ¿no? Claro. Que en este momento significa eso. Bueno, qué honor poder presenciar este momento en vivo, y poder ser los primeros clientes que van a ingresar a este AR Express nuevo, que está ubicado en la calle 43, que es la calle José Nanini, en la esquina de la calle Udine, justo atrás del banco, del lote 15. Exactamente. Del banco como. Mirá, ahí en este momento, Ariel, Silvina, sus hijos, se están tomando una fotografía. Qué linda. En la puerta. Estamos siendo, acompañando, acompañando el momento, obviamente, las bromas de siempre de sacarse una fotografía todos con un barrijo, tratando de mantener el distanciamiento, pero bueno, acá estamos, acá estamos. Qué lindo. Qué familia arribó, dirá, en la puerta de la segunda sucursal de la AR Express. Cómo crece, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Que tener empresas carrollenses que crezcan, y que nosotros acá acompañemos a través de la radio, ¿no? Que sean, siempre desde el primer momento han estado con nosotros, confiando en estar en la carpeta publicitaria de la radio. Y ahí, ahí es el ingreso. A ver, qué emoción. Bueno, va a ser el corte simbólico de la cinta para inaugurar. En el momento, sí, justamente hacemos la apertura oficial, entonces. Uno, dos, tres, dos. ¡Bien! ¡Aplausos! Ahí están, obviamente, la gente que está trabajando con ellos en la difusión, la gente de Tacuara que los está ayudando con redes sociales y con difusión y que también están acá colaborando. Somos, mira, después de los empleados, somos los primeros que entramos. ¡Ay, Lucio, llevaste tarjeta de débito, de crédito efectivo, por favor! ¡No traje, no traje, no traje la tarjeta, no traje la tarjeta! ¡Ay, che! No, no puede ser, no te van a dar al fiado. Mirá que te esperamos con el desayuno nosotros acá. No tengo fiado, no tengo fiado, mirá. ¡Ay, qué bueno, qué lindo! Con las góndolas, ya vamos. La radio a full ahí, en esa radiacito que está ahí. ¡Ah, qué bien! ¡Saludos, chicos! ¡Felicidades! Ahí estamos. Gracias, chicos. Ahí estamos. En un ratito, en un ratito, Marilena, ustedes comiencen. En un ratito nos acomodamos acá. Y les vamos a contar una novedad. Más allá de toda la alegría, y vamos a charlar con Silvina y con Ariel, tienen una sorpresa. Una sorpresa para la gente del 15, para la gente que va a estar viniendo a comprar por primera vez acá en esta sucursal. Tienen una gran sorpresa para ellos. Así que, en un ratito, charlamos en vivo con ellos desde acá, y les contamos estas sorpresas. Muchísimas gracias, chicos. Así ya también liberamos a todos acá que tienen que trabajar, y ustedes también puedan seguir con el programa. Simplemente charlar un ratito con Ariel, ¿sí? Y que nos cuente en este momento su sensación, su ciudad. No, vamos a poner ahí, así. Tenemos un poquito de luz, perdón, que hacemos la producción ahí en vivo. Genial. Bueno, sí, la idea es charlar un poquito, y que me cuentes, Ariel, la sensación, ¿no? Esta de estar ampliando la oferta a tus clientes, a la gente habitual que los se elige día a día, y que hoy tiene esta nueva oportunidad de venir a hacer las compras en el AR, acá en el 15. Bueno, en primer lugar, buen día para todos. Bueno, la verdad que para nosotros es una enorme alegría, porque, bueno, somos una empresa familiar, y con lo que eso significa, y lo que cuesta por ahí, emprender un nuevo proyecto. Así que, bueno, la verdad que estamos realmente contentos, y esperemos estar a la altura de las necesidades de esta zona. Y hoy, abriendo esta sucursal que tiene, digamos, es bastante grande o amplia, y que está muy cerquita del centro, ¿no? Con la posibilidad de que toda la gente del 15 venga y pueda hacer las compras, como veníamos escuchando y veníamos charlando, ¿no? En 15 minutitos uno puede estar en el Super AR del 15 y hacer sus compras, ¿no? Con la comodidad de un almacén de barrio, con la comodidad de un minimercado, no tener que hacer tanta cola. Sí, bueno, eso es justamente un poco la idea, que hay el nombre, bueno, AR3, de que, bueno, hoy, por hoy, con el trajín diario, de poder brindarle a nuestros clientes la posibilidad de hacer sus compras, como lo dice el eslogan, en 15 minutos, en el 15. ¿Los horarios? Cuéntame. Los horarios van a ser de 8 de la mañana hasta las 13.30, y de 16 horas hasta las 21 horas, por el momento, por esta situación de pandemia, ¿no? De pandemia. Bueno, contame, ¿tienen una sorpresa para los clientes del 15, Silvina? Sí, la verdad, Silvina. Que hable también. Bueno, la sorpresa es que todos los nuevos clientes del 15, todos los que vengan durante el primer mes, van a participar del sorteo de una bici retro. Así que, bueno, nos esperamos, tienen que venir a hacer la comprita, ustedes les dan el cupón y se participan. Buenísimo. Aplaude, aplaude. Ahí el operador, que es el primero que va a estar comprando acá, seguro, para ganarse la bici. Sí. La tribuna está aplaudiendo, ¿eh? Qué linda, qué linda el sorteo. Claro, estamos aplaudiendo porque es un súper sorteo, una súper oportunidad. Los primeros clientes participan del sorteo de la bici retro. La podemos poner en pantalla, la bici retro, así ya la vamos conociendo. Mira, esa bici te podés ganar. ¡Uy, Dios, hermosa! Con tus primeras compras en el AR Express 2, en el local del Lote 15. Yo te veo a vos, Juliana, andando en una bici. Me gusta, me gusta esa bici retro, yo también ya me llevo a comprar el AR Express 2. Bueno, ahí está. Doble cupón para Juliana. No, mentira. Qué linda bici, chicos, me encanta. Así que reiteramos, todos los clientes que vayan en el primer mes al nuevo AR, acá el del 15, cuponcito para el sorteo de la bici retro, con canastito, hermosa, preciosa. Claro, para ir a comprar el súper, el canastito. ¿Ya está? Salís con las bolsas, las pones en el canastito y te vas a tu casa con toda la comodidad. Tiene la parrilla atrás también, podés cargar adelante y atrás. Todo. Bueno, Ariel y Silvina, los felicitamos mucho por animarse a seguir emprendiendo, a seguir creciendo acá en nuestra ciudad. Un orgullo que AR sea de una familia caroyense, una empresa caroyense que crece acá en nuestra zona. Y bueno, apostándonos también en este momento por ahí complicado, con pandemia, económicamente, en nuestro país. Pero ustedes siguen apostando y creciendo para brindarnos comodidad a todos sus clientes. Satisfacer las necesidades. Sí, sí. Queremos igual agradecer, aprovecho un ratito, para agradecer a todos nuestros empleados que estuvieron muy a pulso nosotros. Y bueno, nuestro equipo es maravilloso, así que felicitaciones a ellos también. Eso, eso. Cuando se trabaja en equipo todo es más fácil, Silvina. Vamos, muy bien. Así me gusta. Claro, claro que sí. Hay que ser agradecidos. Bueno, chicos, a trabajar se ha dicho. Ahí estamos, entonces. Claro que sí. Ahora se terminó la inauguración y a trabajar. Lucio, ¿podemos ver un par de imágenes más ahí del nuevo local que está tan lindo? Recorremos, recorremos. Mira, esta es la línea de caja. Ahí está Fede que saluda el cajero oficial de hoy. Muy bien, Fede. Y bueno, por ahí tenemos atrás de él la línea, la zona de kiosco. Por acá vamos a recorrer la zona de perfumería que ustedes nombraban recién. Sí, yo tengo que comprar un shampoo que se me ha terminado anoche, así que ya. Vamos ahora y hago la primera compra en el área. Bien, bien, y participas por la visa. La zona de bebidas, allí. Claro, claro. Sí, sí, no sé si puedo participar yo. Capaz que no pueda participar por la visa. Pero si sos cliente, sí. Por acá está la zona de... Las galletitas. Claro, lo que pasa es que yo me parece que voy a tener que venir a comprar hasta acá. Yo soy cliente del Express 1. Ah, bueno. Claro, es verdad. Al piste, al piste, al piste. Este es para nosotros, amigos. Qué rico el arroz, los fideos, las galletitas. Muy bien. La vitina para la sopa. No, no, qué lindo. A mí me encanta ir al suprito. El capecito para la mañana. Muy bien. La hierba para el mate. No. Bueno, gran variedad en todos los productos. Qué bueno. Por acá hay... Estoy viendo congelados, puede ser, hamburguesas. Pollo, pollo. Y también hay los medallones. Qué bueno. Sí, sí, congelados. Eso está bueno. Sí, las patitas. Sí, repractivo. Te salva, te salva del almuerzo, la cena. Claro. Qué bueno. Me encanta. Ya están con hambre, ¿no? Acá las chicas que no nos gusta cocinar tanto, vamos a ir a buscar los congelados. Claro, acá cero cocinera, así que la parte de congelado esa está buena. Por acá hay... Mirá, ahí escondidito en una esquina está el carboncito para el asado. Ah, bien. Sí, 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 sí. Para el pollito asado, lácteos. Ahí está, mientras vas mostrando. Porque el horario de atención lo reiteramos. Todos los días, de lunes a sábado, de 8 a 13.30, de 8 a 13.30, y de 16 a 21. Es un muy buen horario. Y además, los domingos, de 8 de la mañana a 13 horas. Así que, muy bueno. Los domingos también abre por la noche. No hacen falta broches, chicos. Para la ropa. Dios mío, bueno. Sí, por acá. Ya vamos a ir a conocer. El sector de limpieza, por acá de este lado. Yo ahora voy a salir para que ustedes puedan ver también la fachada. Cómo queda, ¿no? Claro, claro. Qué buena iluminación. Es muy lindo el local. Bueno, mirá, está ubicado el R-Express 2 en la esquina de la calle 43 y la Udine, de Colonia Carolla, del lado norte de la avenida Seria. Donde antes, donde sí, funcionaba el saloncito de fiesta. Sí, sí, el salón de fiesta. Claro, todo lo conocemos ahí, sí. Ahí está ubicado el R-Express 2. Quedó re lindo. Y aparte, a tener paciencia. Ahí están arreglando un poco la calle, qué sé yo. Pero tener paciencia, porque se viene en los próximos meses y años. Va a estar muy buena esa zona con el nuevo banco. Está activado, ¿eh? Se va a activar mucho. Por esa zona. Pusieron cafetería hace poco también ahí. Pusieron cafetería, donde se reúne siempre mucha gente. Así que, bueno, muy bien. Un lugar muy, muy acertado, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, ahí están con la reparación de la calle justo en esa esquina. Pero, bueno, mejor que la dejen linda. Así podemos ir bien cómodos a comprar. Exactamente. Así que, bueno, Lucio, tantas gracias te damos porque has estado ahí presente. Gracias. 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 Gracias.